¡Squadmaster ya tiene fecha de salida y parece, y parece que se prepara para el global! En ese vídeo vamos a ver cómo reaccionamos al tráiler que han sacado Mañana van a traer más noticias Compramos, bueno, pues compramos de celebración todo lo que hay en Brawl Stars Y, y parece, parece que tenemos la beta en menos de 14 días ¡Muy atento! Bueno, 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 tenemos tráiler, tenemos tráiler de Squadmaster Vamos a ver qué nos cuenta P. de Paula A ver, a ver Un minuto Futuro de Squadmaster, mi gente Está diciendo que lo que estuvimos viendo, que no va a salir No va a ser una serie de animación Ni la musicote de Spotify ¿Qué ocurre, Paula? Dime qué ocurre ¿Squadmaster? ¿Es? ¿Eh? ¿Este quién es? ¡Ryan! ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Squadmaster? ¿Va a salir en soft lunch? El 24 El día 24 ¿Cómo que tomorrow? ¿Cómo es que tomorrow? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿What? Pues sí, como habéis visto, Paula nos acaba de anunciar que en menos de 14 días lanzan el soft lunch ¿Qué es el soft lunch? ¿Qué es el soft lunch? ¿Qué es el soft lunch? Es el lanzamiento antes de global Es la prueba definitiva Estoy flipando ahora mismo ¿Eso quiere decir que posiblemente? ¿De verdad? ¿Squadmaster va a salir global? A ver, a ver Mañana van a traernos más noticias Vamos a estar muy atentos Porque la verdad en el trailer no se ve nada más Pero sí han dicho que van a traernos más noticias Así que ¡Woo! Espero que mañana veamos que van a traer el juego Muy atentos al canal Y ahora vamos a cambiar de setup Que como celebración vamos a hacer unas compritas en Brawl Star Bueno, y si no te has enterado Hoy hemos tenido a Paula contándonos esta increíble noticia Que al final del vídeo te voy a explicar un poco mejor Compramos dos skins legendarias Gemas a cascoporro Y, y, por si tenéis dudas de pues qué es lo que van a sacar Os recomiendo estar muy, muy, muy atentos a toda la información que voy a estar dando estos días Y que ahora después también vamos a ir comentando Que haya salido, que haya salido Paula acompañada No es ninguna tontería Os lo puedo asegurar Ya se viene una auténtica locura de días Buah, estoy emocionado, estoy emocionado No vamos a poder jugar hasta el día 23 Correcto, pero vamos a jugarlo Vamos con las skins ¡Madre mía! Y aquí estáis viendo cómo compro La primera de las skins legendarias de hoy Que es Vivitor Y es que, bueno, no he podido negarlo He dicho, mira Mientras estoy esperando a que Paula nos dé la noticia ¡Pum! Voy a comprarla Voy a comprarla sin ningún tipo de piedad Mirad la cantidad de cosas que nos dan ¡What the flip! Pero esto no es todo, esto no es todo Una vez equipadita Vamos a por Cordelio Y como estáis viendo Ya hemos comprado a nuestra increíble Vivitor Pero aquí no acaba Hoy estamos derrochando Y, y por supuestísimo Vamos a comprar la skin Más legendaria de todas Si la de Vivi estaba guapa De verdad Cordelius Odin Es mi padre De verdad Mirad lo siento 50 gemas Barato me parece Es que no voy a perder el tiempo Le voy a dar a comprar ¡Pum! Y aquí lo traigo De verdad Es, es mi padre Es el todopoderoso Vamos a, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo 100% Cordelius Tú vas a ir como tienes que ir ¡Pum! Sí señor Ahora sí que sí Mirad esto Madre mía del señor Estoy freepanding Hoy está siendo un día De muchas emociones De verdad No sé qué opináis Pero, pero bueno A modo de celebración Bueno, antes de, de nada Que estoy, estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Porque lo de Squad Buster Me ha dejado loco Lo de Squad Buster Me ha dejado Me ha dejado triplicado Madre mía Todo lo que se viene De verdad Muy atento Estos días Porque es que Va a ser un no parar Va a ser un no parar Y atento Porque después de la partida Os voy a traer Todavía más información Que os va a venir Maravilloso Voy con un cuervito Voy con un cuervito Válgame Voy con un cuervito Válgame Ay, 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 ay Qué malo que soy Qué malo que soy No, 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 no Nada, nada Somos buenísimos Vamos con Cordelius Odín Vamos con Cordelius Odín Con tranquilidad Con tranquilidad Yo voy acumulando ulti Yo voy acumulando ulti Mi equipo no lo sabe Mi equipo sí lo sabe Vale Salgo Salgo Soy buenísimo Soy buenísimo Pum Increíble No puedes conmigo Mira lo que te digo Madre mía De celebración Con Papi Odín La moto me da igual Aquí yo Vamos a ver La moto no me da tanto igual Venga Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos A ver, a ver, a ver Yo me quedo por aquí Acumulando Acumulando Venga, esto fuera Cuidadito por acá Eh, no estoy acumulando Vale, vale, vale Cuidadito Mira la ulti Y este está fuera Y este está fuera No, 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 no Celebración Inminente Fantabulosa Cordelius Odín Nuestro padre ¿Quién queda estelar? Cordelius Odín El Todopoderoso Sí Es increíble Es que es increíble Vamos con las cosillas Y con la Información final Que estoy flipping In the night Bueno, un día Un día de emociones Chicos, de verdad Muy atentos Porque de verdad De verdad De verdad El soft launch Es un paso Muy importante Muy, muy, muy Importante Porque eso quiere decir Que estamos A nada De squad Buster Global No estoy entendiendo Absolutamente nada Nada Es decir Hemos pasado de una beta Que estaba ahí Es decir Van a tener que No sé si van a enseñar algo O no ¿Qué está pasando aquí? Chicos Suscríbete si no lo estás Si has llegado hasta aquí Si quieres saber toda la información De squadbuster Quédate Y dime Lo que crees Que va a pasar Porque yo Yo no entiendo nada Yo me quedo con mi canción De los pollos Que es la canción definitiva Es un temazo Las cosas como son Y chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Mañana Que posiblemente También sea De squadbuster Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye Y es que estoy analizando Todo lo que ocurre Y claro Aquí he llegado A varios puntos Lo primero Y un comentario vuestro Me lo dijo La canción se llama Eclipse Y es que Hoy día 8 Hay un eclipse Bueno Eso ya Me deja Me deja loco Casualidad No lo creo Pero La otra cosa Que estaba mirando Tío Es la mochila De squad Buster Que tiene Paula Oh my god Esto no es importante Pero es que la necesito Es decir Necesito saber Cómo se consigue La mochila De verdad Lo necesito Necesito una mochila De esas en mi vida Está guapísima Lo siguiente es Bueno Me gusta porque Se llama Ryan Que es el El lead De Paula Y es como el superior No lo sé Bueno No lo sé Lo único que quiero es La sudadera Ahora también la he visto La sudadera Y la mochila Buah Necesito analizar Todo Y encima Mañana Han dicho Que van a decir Más información Nada Es mejor Que corte ya Porque si no El vídeo Bueno Holy moly Si has llegado hasta aquí Woo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!